¡Hola Wows! ¿Qué tal estáis? En el vídeo pasado Edu os contó cuáles eran los mayores fracasos en el cine de lo que llevamos del 2019 y yo hoy os traigo los de la música. Ojo, no confundir con peores canciones, sino los vídeos menos vistos en YouTube, bajas reproducciones en Spotify y canciones que no cumplieron con las expectativas que se tenían de ellas o de los artistas. Así que empezamos, estamos en Wow, ¿Qué pasa? Y esto es... It's Music Search Comenzamos en el 12 con Alejandro Sanz, que estrenó el pasado abril su álbum Hashtag, el disco, muy moderno él. Colaborando con artistas como Camila Cabello, cuya canción Mi Persona Favorita le está funcionando bastante bien o Nicky Jam con Back to the City, que le funcionó muy mal, obteniendo tan solo 20 millones de reproducciones en YouTube y ni siquiera aparece cuánto hizo en Spotify. En abril también publicó Pink su nuevo álbum siendo el que menos éxito ha tenido en los últimos años y quizás fue porque el tema de presentación Walk Me Home no terminó de pegar logrando tan solo 50 millones en YouTube y 119 en Spotify comparados con los 400 millones que hizo el tema de presentación de su anterior álbum hace casi dos años. En el 10 tenemos a Lele Pons, que el año pasado consiguió uno de los mayores éxitos del año en español gracias a Celoso con 250 millones de vistas en YouTube pero este año con su nuevo tema Bloqueo se ha tenido que conformar con 30. Jennifer López logró reavivar su carrera el año pasado sacando temas en español como El Anillo o Dinero, que le funcionaron bastante bien, pero este año ha vuelto a sacar un tema en inglés, Medicine, y el público le ha vuelto a dar la espalda logrando 23 millones en YouTube y 9 millones de escuchas en Spotify. Justo hace un año Thalía estaba arrasando con No Me Acuerdo junto a Nati Natasha que lleva casi 900 millones de vistas en YouTube y 200 en Spotify pero este año ha cambiado a Nati por la argentina Lali y no ha logrado convencer al público consiguiendo 50 millones en YouTube y 17 en Spotify. Luis Fonsi tiene un récord insuperable en YouTube gracias a los más de 6.000 millones de reproducciones de Despacito también le fue súper bien junto a Demi Lovato con los casi 2.000 millones de Échame la Culpa pero sus últimas canciones no terminan de pegar ni siquiera uniéndose a Sebastián Yatra y Nicky Jam en Date la Vuelta que prometía ser uno de los hits de este verano pero tan solo lleva 50 millones en YouTube y parece que no llegará mucho más lejos. En enero tuvo lugar el esperado regreso de Abril Lavigne publicando su nuevo álbum 6 años después del anterior pero no consiguió hacer mucho ruido con el primer single mucho menos con el segundo que pasó completamente desapercibido y el tercero Demblom prometía ser el exitazo que salvara el disco muy al estilo de su mayor éxito Girlfriend y con la colaboración de Nicki Minaj pero tuvo tan fría acogida que no se le hizo videoclip y se canceló toda la promoción. Llegamos al top 5 con Rey que llevan un par de años encadenando éxitos como Me Niego y Amigos con Derechos este año han querido repetir la misma fórmula con el tema Duele junto a Wizzy y Yandel pero la jugada no les ha salido nada bien y en lugar de los cientos de millones que hicieron los anteriores temas este ha logrado unos pobres 32 millones en YouTube y 20 en Spotify A Becky G le ha pasado más o menos como a Jennifer López después de alcanzar un éxito increíble en los últimos años con temas en español como Mayores o Sin Pijama ha sacado uno en inglés LBD o Little Black Dress que no ha escuchado ni su abuela con 8 millones 8 en YouTube y a saber cuántos en Spotify que fueron tan pocos que ni siquiera aparecen Estamos a punto de conocer los 3 mayores fracasos de lo que llevamos del año pero antes hacemos una pausa para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo suscribiros a WowQuéPasa y al final no olvidéis dejarme en los comentarios cuál de estos fracasos se lo merecía más y cuál menos Con la mirada congelada y ausente El puesto 3 es muy merecido para Paulina Rubio que lleva varios años sin conseguir un solo éxito y lo de su nuevo tema Ya no me engañes directamente es un insulto a su carrera con 2 millones de vistas en YouTube y en Spotify mejor ni os lo digo La segunda posición es para 365 de Katy Perry con Seth o mejor dicho de Seth con Katy Perry ya que la canción es de él pero la publicaron en la cuenta de ella para que tuviera mayor alcance cosa que no le funcionó a ninguno de los dos y de hecho perjudicó el gran regreso de Katy Perry con su nueva canción ya que justamente no fue un gran regreso porque había publicado esta muy poco tiempo antes y de hecho como no termine de despegar la nueva canción nos la podemos encontrar en este top a final de año cosa que espero no suceda porque es de mis favoritas Y el puesto de honor se lo lleva Medellín de Madonna y Maluma Y es que cuando se anunció esta colaboración causó mucha expectación cuando se estrenó estuvo número uno en las tendencias de medio mundo pero enseguida se desinfló y su popularidad cayó en picado sobre todo porque a la gente no le gustó demasiado la canción y para toda la promoción que le hicieron y para tratarse de dos pesos pesados de la música tan solo llevan 32 millones de reproducciones en YouTube y 26 en Spotify Muchísimas gracias por vernos compartidlo con todos vuestros amigos y la próxima semana tendremos los éxitos tanto en el cine como en la música así que no os lo perdáis aquí en WoW que pasa ¿Cuál pueden leurs ves para el mundo? Y la próxima semana